... Porque la noticia no espera Infórmese con Miguel Isidro Un espacio de periodismo trascendente Hoy vamos a cambiar de tema Dos semanas de que de inicio El ciclo escolar 2009-2010 El sector salud trabaja en dos frentes El dengue Que es un tema que preocupa En estos momentos a nivel nacional Y la influencia humana Platicamos con Víctor García Fuentes Él es el jefe de la tercera jurisdicción Sanitaria aquí en Matamoros Que comprende Vallehermoso y esta localidad Y esto nos da a conocer En relación a los trabajos Principalmente ahorita Los temas fundamentales De la jurisdicción sanitaria número 3 Matamoros-Vallehermoso Son los emergentes Que es el dengue y que es la influencia De esta cepa H1N1 Referente al dengue Pues estamos Intensificando las acciones En cuanto a lo que es La parte medular Que es lo que es Campaña Tato Limpio Eliminación de criaderos de zancudo Todo aquel cacharro que acumula agua Hay que desecarlo Hay que taparlo Hay que voltearlo Aquí yo quiero Convocar a la ciudadanía Matamoros-Vallehermoso Que los medios masivos De comunicación Nos echen la mano De que no hay otra Propuesta La mejor medicina La mejor vacuna Para combatir Este posible brote De dengue En la promoción A la salud La educación La información Pero sobre todo Las cosas La participación comunitaria Igualmente Armando Referente A este aviso Que está dando La Organización Mundial De la Salud Referente A una segunda oleada Ahora está usted bien enterado Infórmese Con mi llencia Un espacio De periodismo Trascendente A través de Radio Fórmula Tamaulipad Su contacto Con las grandes personalidades Una producción De Grupo Fórmula Tamaulipad De la Radio Blanca A la comunicación Votada Tamaulipad 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 Gracias.